Pabezcan de un motoneta por las calles muy coquetas En busca de un piropo que seguro encontrarás En la esquina una luz roja en la que las separás Acomodan sus cabellos y luego vuelven a arrancar Muñecas, en tu piel el sol va dibujando petas En la calle va dibujando tus obras Y es el viento que cuando pasas te nombra Muñecas, de zapatillas, mochila, brisa york Cuando pasas te da vueltas la cabeza Imaginándome conseguir tu amor Pabezcan de un motoneta por las calles muy coquetas Cuando pasas la saludo y ella solo me sonríe Y si quieres es tu nombre ni tampoco donde vive Pero si sé que me gusta y la quiero conquistar Muñecas, en tu piel el sol va dibujando petas Muñecas, en la calle va dibujando tus obras Y es el viento que cuando pasas te nombra Muñecas, de zapatillas, mochila, brisa york Cuando pasas me da vueltas la cabeza Imaginándome conseguir tu amor Muñecas, en tu piel el sol va dibujando petas Cuent glyc bá té Mujem como created, mochila, brisa york Entonces, imenö Engineering